Hola, otra vez. Voy a corregir este otro ejercicio de la tarea número 2 de esta semana, que es de la última semana de noviembre. Se trata de resolver esta ecuación racional que tiene fracciones algebraicas en sus términos. Ya sabéis que lo que hay que hacer es reducir a común denominador. En realidad lo que haremos es multiplicar por el mínimo común múltiplo. Por el polinomio mínimo común múltiplo de los denominadores. De 1 menos x al cuadrado, 1 más x y 1 menos x. Daros cuenta de que 1 menos x al cuadrado, por la identidad notable, que ya conocéis muy bien, es igual a 1 menos x por 1 más x. Así que el mínimo común múltiplo de este conjunto de polinomios es 1 menos x por 1 más x. Vamos a multiplicar por esto, por el mínimo común múltiplo, nos va a quedar 1 menos x por 1 más x. Por la primera fracción, en lugar de poner, para que veáis bien cómo se hace la simplificación, pongo 1 menos x al cuadrado en forma factorizada. Bueno, ahora, menos 1 menos x por 1 más x por 1 más x por x más 2 partido por 1 más x. Igual a 1 menos x 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 por 1 menos x. En realidad, como digo, esto es equivalente a reducir a común denominador. Luego lo haré de otra manera, que es efectivamente reduciendo a común denominador, tal como lo entendemos, fielmente, y veréis que es lo mismo. Ahora, daros cuenta de que 1 menos x, este 1 menos x se cancela con este. Aquí este cuadrado sobra. Luego, ¿qué más tenemos? Este 1 más x se cancela con este otro. Y este 1 menos x se cancela con este 1 menos x. Por otra parte, este 1 más x se cancela con este 1 más x. Y nos queda x más 3. Todo lo que se cancela da 1. x menos 3. Menos 1 menos x por x más 2. Igual a 1 más x. Ya tenemos una ecuación equivalente de forma polinómica, de tipo polinómico. Vamos a ver cuánto es eso. x por 1 es x. x por menos x es menos x al cuadrado. Más 2 por 1 es 2. Menos 2x. Igual a 1 más x. x menos 3. Deshago el paréntesis. menos 2 más 2 más 2x. Igual a 1 más x. Y entonces... Esto lo pongo arriba. Esto es un cuadrado. Aquí al copiarlo se me ha quedado cortadito. Pero bueno, ya se entiende. ¿Verdad? Entonces vamos a sumar los términos semejantes. Esto se anula. Nos queda x al cuadrado. Tenemos aquí un 2x y aquí un x, con lo cual solamente tenemos 1, un x. Y aquí tenemos menos 3 y menos 2 es menos 5. Y este 1, ¿qué pasa? Que lo escribimos restando en el miembro de la izquierda, del primer miembro, el primer miembro. Y nos queda x al cuadrado más x menos... Esto está mal. Menos 6. Esto es un 6. Menos 3 y menos 2 es menos 5. Y menos 1 es menos 6. Bueno, y ahora ya con la fórmula para encontrar la resolución de una ecuación general de segundo grado. Esto es menos 1 más menos. Ya sabéis, eso desde hace mucho tiempo queda 4 por 1, que es el coeficiente del término de grado. Partido 2 por menos 6, partido por 2 por 1, pues esto me da, ya pongo la solución, menos 3 y 2. Menos 3 y 2. Vamos a ver ahora, vamos a la página anterior otra vez. Y si queréis lo podemos comprobar. Que sustituyendo en la ecuación original, tenemos que comprobar que sustituyendo en la ecuación original estos dos valores que nos han salido, que son, me parece, menos 3 y 2. Menos 3 y luego 2. Veréis que hay que ver si se cumple la igualdad numérica entre ambos miembros. Y efectivamente se cumple. Lo podéis comprobar si queréis. Pues nada más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.